El lunes y nueve de mayo del 2022, con sesión de número cabalístico, hoy teníamos la sesión número 13, la sesión ordinaria de este comité, y se debemos a la lista de asistencia. Un servidor Marcelo Machán, presente. Está con nosotros también nuestro tesorero municipal, el número de Andrade, en representación de la Comisión de Hacienda, y nuestra regidora Claudia Cazas, el don Francisco, el contador Francisco Javier Tobar, Reyes, por parte de la sindicatura, se encuentra con nuestro amigo Rafael Leiva, se encuentra con nuestro amigo licenciado Armando Sandoval Cortés, por la consejería jurídica, está en la representación de nuestro amigo el maestro Rodolfo. Gracias. Está nuestra amiga la licenciada Carolina Pedraza Pérez, licenciada Armando. Gracias. Se encuentra también presente, ahorita ya la vaga de Secretaría Técnica, Nancy Marroquín, que ahorita ya se reitera con nosotros estos trabajos. Bienvenida licenciada. Gracias. El señor Conrado Jesús, Max Parna, hombre transparente, director general de Transparencia, está presente con nosotros. Además, damos la bienvenida y saludamos a nuestro amigo Armando Franco, justo a su equipo, su día, por supuesto, la doctora Gabriela Gabriela Gámez, mi secretario particular, que como siempre está aquí con nosotros, al igual que el coordinador general de la Oficialía, yo, Jorge Raciel Medina, también la voz oficial de aquí de Tesorería, como estás José Ángel Cabrera, hoy nos acompaña Ricardo Calles, que por parte de Inmuebles, está también Toño, y Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Estamos apoyando aquí. Gracias. Y el fiel escudero del CISAL, Conrado Manfala, también, y a todos los que están aquí. Cristian, ¿cómo estamos? Señor. ¿Cómo estamos? Gran buen día. Todos los licenciados, los licenciados. Todos bien. Bueno, habiendo ya hecho el saludo general, procedemos a declarar varios de nuestros trabajos que tenemos a poner la gran necesidad. Le damos a la revisión de los puntos a tratar de nuestra propuesta del orden de ella, que es la licenciada de asistencia y declaración de la Oficialidad de Gato. Debemos a tratar por los interdicciones. Con la bienvenida a la licenciada Erika. Y, pues, debemos a tratar con dirigencia que tendrá como verificativo responder los posicionamientos y dudas sobre el contenido de las bases realizadas por los proveedores participantes en relación al contenido y alcance de la licenciada pública que nos ocupa relativa a contratación de pólizas de seguros para frutilla vehicular del 24º Ayuntamiento. Diligencia que tendrá como verificativo responder los posicionamientos y dudas sobre el contenido de las bases realizadas por los proveedores participantes en relación inherente a la adquisición de llantas nuevas y rines para el parque vehicular de las direcciones públicas municipales. Y, de igual forma, la diligencia que tendrá como verificativo dará conocer la notificación de la asignación de la licenciada pública que nos ocupa relativa a la adquisición de uniformes para trabajadores de campo. A ver, esto ya sería el fallo, ¿no? Tres asuntos generales, cuatro, frutilla de la asignación. ¿Tienen alguna observación o comentario sobre el orden del día? Perfecto, de ser así, les pido, por favor, manifiesten su aprobación a la plan de los plantas. Aprobado. Una pregunta. ¿No prometimos los actos de la asignación? Eso es lo que les quería preguntar. Es que esto no venía en lo que es. También quiero agregar, dentro del orden del día, aquí por una orden de disculpas, nos faltó contar la aprobación de las actas votadas en referencia a los temas tratados en la sesión ordinaria número 12 del Comité de Adquisición, celebrada el 29 de abril. Si están de acuerdo en que incluyamos este tema también, les pido, manifiesten o levantan las manos. Se incluye este tema en el orden del día. Bueno, pasaríamos a aprobado el orden del día con el siguiente punto. Aprobación de las actas votadas en referencia a los temas tratados en la sesión ordinaria número 12 del Comité de Adquisición, celebrada el fecha 29 de abril de 2022 en la Sala de Junta de la Tesoría Municipal del H24 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Al respecto, ya todos les hicieron llegar las actas. ¿Tienen observaciones o comentarios? ¿Sindicatura? No hay ningún comentario al respecto. ¿Consejería? ¿Transparencia? ¿Todo eso? ¿Eso de día? Sí, comentario. ¿Comisión de Hacienda? Sí, comentario. Bueno, al lado de los comentarios o observaciones, les pido, manifiesten la aprobación de estos actas, la nota de su mano. Aprobado por unanimidad, pasaríamos con los temas asuntos a tratar con objetiva de secretaria técnica que le dé seguimiento. Gracias. Adecum 2022 LP004, diligencia que tendrá como verificativo responder los cuestionamientos y dudas sobre el contenido de las bases realizadas por los proveedores participantes en relación al contenido de alcance de la licitación pública que nos ocupa relativa a la contratación de póliza de seguros para la frotilla vehicular del H24 y que nos ocupa relativa a la contratación pública que nos ocupa relativa a la frotilla vehicular del H24. ¿Pasamos a ver? Sí, por favor. ¿Me hacen más ruido? ¿Qué es la única que tengo? Claro, sí. Gracias, señor. Gracias. ¿Cuántas compañías de seguridad? ¿Y yo estoy preguntando? Sí. ¿Y cuántas están registrando? Cuántas están registrando tres. Cuántas compañías de seguridad? ¿Qué es la compañía de seguridad? ¿Qué es la compañía de seguridad? Gracias. Y con motivo de la publicación de convocatoria que se hizo en forma pública, se registraron, adquirieron bases, las empresas, damos cuenta, Cuálitas, Compañía de Seguro, Sociedad S.B., Ana, Compañía de Seguro y Seguros Inbursa. Y queremos hacer constar que para esta etapa nada más están presentes por parte de Cuálita, Compañía de Seguro, el arquitecto David Sárate Juárez, el arquitecto Compañía de Seguro, está el licenciado Jorge Antonio. Bueno, bienvenidos. Entonces, faltaría nada más Seguros Inbursa, que no están presentes. De ellos, ¿quiénes nos están dando preguntas a las empresas? Los tres. Bueno, queremos aclarar que como no está presente Seguros Inbursa, no hayamos lectura a sus preguntas. Por otra parte, también comentarles que esta etapa es muy importante porque es lo equivalente a la garantía de audiencia que se les ofrena a los visitantes, en el sentido de que es para clarificar, para reforzar las bases, lo publicado y lo contenido en las bases. Lo no preguntado se tendrá por asistido y aceptado. Lo no aclarado se tendrá por asistido y aceptado. Esta fase es donde deben de preguntar todas sus dudas. Ahora sí que hablen ahora, cae para siempre. Es muy importante. Para mí es de las fases más importantes porque de aquí surgen las reglas del juego con las que vamos a estar trabajando en el proceso de licenciación. A los dos visitantes les pregunto, están de acuerdo en lo que estamos manifestando, ¿no? Que lo no preguntado queda como a mentir. Gracias. Procedo a esta hora de las preguntas y respuestas. De aquí ya están las respuestas y todas. Preguntas. Estamos con Cuálitas, compañía de seguros, o sea, se ve. Se hace saber, amablemente a la convocante, que se entiende que lo no especificado en la presente licitación operará bajo las políticas y condiciones generales del seguro de autos de la aseguradora que resulta adjudicada. Dichas condiciones son las presentadas ante la Comisión de Seguros y Fianzas, siempre que no se contrapongan a las condiciones especiales que se pacten en bases y en la junta de aclaraciones. Por favor, pronunciarse al respecto. Es correcta su apreciación, haciendo hincapié en que siempre prevalecerán por encima de las políticas y condiciones generales del asegurador las condiciones establecidas en las bases de licitación, los anexos correspondientes y las respuestas establecidas en la presente Junta de Aclaración. Yo aquí abundaría a esta respuesta, que también, además de eso, también prevalece por encima de eso, que es con lo que nos refirimos nosotros, lo estableció en nuestra Ley de Adquisiciones. En la Ley de Adquisiciones, así como su reglamento, y el reglamento propio del municipio, son nuestras Biblias con las que nos vamos a respaldar, aparte de las bases. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, es la que nos establece todo lo que nos vamos a manejar. ¿Por qué les aclaro esto? A mí me tocó en el Congreso conducir muchas licitaciones en temas de seguros, y a veces había alineamientos de la normatividad por la que se rigen las compañías de seguros, que se contraponían con la Ley de Adquisiciones. Nosotros nos basamos específicamente en lo que dice esa ley. No sé si Sindicatura quiere comentar algo al respecto. No tenemos nada que comentar. No vamos a decir en ese sentido. Por encima de todo, están nuestras Ley de Adquisiciones. Igual, ¿cómo se quería acudir? Sí, claro. Son los de la parte legal. Perfecto. Aclarado en ese sentido, ¿verdad? Descriptible el servicio solicitado, valores asegurados, inciso B. Se solicita amablemente a la convocante que nos indique en el archivo del parque vehicular, el valor factura sin IVA que debemos considerar para modelos 2021-2022. En respuesta, va a volver a pegarse a los establecidos en las bases de la licitación, donde se aclara que para los modelos 2021-2022, el valor de indemnización en caso de pérdida total por daño o por robo, será el valor factura sin IVA, para lo cual se hace entrega en este acto del nuevo licitado, conteniendo la información solicitada a cada uno de los participantes en el disco. Descriptible el servicio solicitado, valores asegurados, inciso C, responsabilidad civil. Se le hace saber al convocante que la responsabilidad civil en Estados Unidos solo aplicará para automóviles y pickup de uso personal, de no más de 3.5 toneladas. En caso de transportar carga en dichas pickup, no aplicará la cobertura, al cual, al igual que se excluye en cualquiera otra unidad distinta de las mencionadas. En caso de otorgar de esta forma la cobertura, mencionar si será motivo de descalificación. Por favor, con CERCE. Es correcta su apreciación. No sé si pediría que la empleada me va a tomar la respuesta. Bueno, lo estoy entendiendo. Ellos lo que preguntan es que si va a ser motivo de ser descalificados. Si no le dan cobertura internacional cuando se rebase ese peso, ¿se les va a descalificar? Porque ustedes están, en lo que entiendo, les están diciendo que sí que es descalificado, o sea, les dice que es correcta su apreciación. Eso genera confusión, yo necesito claridad. Porque además de entrada del instrumento, se supone que las unidades, salvo excepciones, que es la de la alcaldesa y algunos que realizan trámites, no tendrían por qué cruzar esta operación. O sea, lo que se rejece que es correcta su apreciación es que lo que menciona así es como si es la cobertura del seguro. Ojo, pero ellos dicen que sí es motivo de descalificación. ¿Los vas a descalificar? Dentro de las apreciaciones de ellos, no se descalifica. Entonces aclaran eso, porque esa es la pregunta que se dice. Fíjate lo que dice la pregunta. Yo no había leído esta respuesta. Se le hace saber al convocante que la responsabilidad civil en Estados Unidos solo aplicará para automóviles y pick-up de uso personal de no más de 3.5 toneladas. En caso de transportar carga en dicho pick-up, no aplicará la cobertura, al igual que se excluye cualquier otra unidad distinta a las mencionadas. En caso de otorgar de esta forma la cobertura, mencionar si será motivo de descalificación. La pregunta principal es si será motivo. Y la respuesta que le dieron es correcta su apreciación. Entonces se entiende como que sí quedan descalificados. La apreciación correcta es que si rebasa esos pesos, ustedes no dan la cobertura. Eso quiso decir Ricardo, me imagino. Sí, el primero es que era correcta que solo se aplicará para automóviles y pick-up. Por eso, pero fíjate, la esencia de la pregunta, no sé si yo estoy interpretando de diferente, es si lo descalificaría. La respuesta es no es motivo de descalificación. Ese es ese aspecto. Porque además, porque lo que estamos transmitiendo en vivo y quiero dejar claro, por forma transparente, en las unidades, salvo los de la alcaldesa o algún otro funcionario que tenga que ir con motivo de ese encargo en representación a temas consulares, a temas de la embajada o a temas de algún tipo de índole internacional, son los que podrían cruzar. Los demás, la mayoría de las unidades no tienen por qué estar cruzando el Estado. Sí, en el caso del síndico también tiene esa representación para muchos eventos, pero son contados y se tiene bien definido quiénes son esos funcionarios. Y además, no van a cruzar cargados con el carro, lo van a cruzar con el tipo personal. Entonces, no aplicaría esta situación y no habría razón de ser de este tipo de índole. ¿Quedó aclarado? Descripción del servicio solicitado. Valores asegurados. Inciso C. Responsabilidad civil. Punto 3. Gastos médicos. Se solicita amablemente a la convocante que nos confirme que la suma asegurada indicada en este punto operará como que es el EUS. El EUS. Respuesta. La suma asegurada para cobertura de gastos médicos ocupantes será para todo el parque vehicular, con un toque máximo o su límite de 350 mil por medio. Vale. La suma asegurada para cobertura de gastos médicos. Estos médicos ocupantes serán para todo el parque vehicular, con un toque máximo o su límite de 350 mil pesos por medio. Queda respondido. Ahora, quiero comentarles. Nosotros no podemos, en un momento dado, influenciar o predisponer de este tipo de situaciones. Ese es lo sugerido, pero ya lo que cada empresa otorga, pues sí es el punto de vista. Así es. Así ya no podemos inferir en eso el mínimo. Bases de instrucción del servicio solicitado, valores asegurados. Inciso C, responsabilidad civil. En el alcance de la pregunta anterior, y en caso de que su respuesta sea afirmativa, se solicita probablemente a la convocante que nos indique si dentro de esta suma asegurada se considerarán a las personas que son transportadas en bateas o en unidades de tipo pick-up. A favor de pronunciarse a los técnicos. Es correcta su apreciación la suma asegurada por unidad, incluyendo a las personas que son transportadas en bateas o en unidades de tipo pick-up. Ahí sí quiero aclarar. La pregunta se está refiriendo cuando llevamos gente atrás de las cajas de los pick-ups. Sobre todo que es para el caso de seguridad pública. Y efectivamente, sí sería necesario. ¿Alguna duda sobre eso? Descripción del servicio solicitado, valores asegurados, servicios cercanos, que suficientemente quedan sentados. Ustedes más o menos deben de conocer en su experiencia cuánto es lo que le cae a cada unidad. Obviamente nosotros no nos vamos a arriesgar a la gente transportándolos en sobre el giro ahí. Descripción del servicio solicitado. Inciso C. Responsabilidad civil. Responsabilidad civil, viajero. Se le hace saber a la convocante que de acuerdo con la Secretaría de Comunicación y Transportes, la suma asegurada de esta cobertura se establece en UMAX. Unidad de medida de actualización. Favor de pronunciarse al respecto. Es correcta su apreciación. Se acepta su propuesta. ¿Qué es en UMAX? Sin problema. Bases de descripción del servicio solicitado. Valores asegurados. Inciso C. Responsabilidad civil. Punto 4.5. Responsabilidad civil, viajero. En alcance del indicado del punto anterior, se solicita amablemente a la convocante y nos confirme que la suma asegurada que debemos considerar para esta cobertura será de 3.160 o más. Podemos recusar esa respuesta. Es correcta su apreciación. Se debe considerar 3.160 o más para esta cobertura de responsabilidad civil, viajero. Se está confirmando lo que ustedes mismos están afirmando. Descripción del servicio solicitado. Valores asegurados. Inciso C. Responsabilidad civil. Punto 4.5. Responsabilidad civil, viajero. En alcance de la pregunta anterior y en caso de que su respuesta sea afirmativa, se solicita amablemente a la convocante y nos confirme. Que el punto 4 quedará sin efecto a favor de pronunciarse al respecto. No es correcta su apreciación. Deberá pegarse a la establección de las bases. ¿En qué sentido es el punto 4? Armando. ¿Quién elaboró las respuestas? ¿Quién elaboró las respuestas? Ricardo Calles. Tú desde sabes, señora. Las tenemos que traer a la mano y todo presente. ¿Qué dice? Sí, por favor. El punto 4. La aseguradora, que resulte ganadora, se obliga a proporcionar al asegurado estadísticas mensuales de los siniestros que haya atendido conforme a la póliza. Estos informes deberán presentarse en forma impresa y medio magnético dentro de un plazo no mayor a los 30 días naturales siguientes al mes de corte y deberá contender la siguiente información. Número de siniestro, fecha de siniestro, descripción de la unidad, número oficial, número de motor, número de serie, monto de la identización, cobertura afectada, lugar del siniestro y número de póliza e inciso. Punto 5. La aseguradora deberá de contar con un sistema de monitoreo electrónico en tiempo real con capacidad para ver el estado del siniestro para que el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, dé seguimiento a la atención de los siniestros reportados. Bueno, pues básicamente aquí no podríamos invalidar algo que está en las bases. Las frutas de aclaraciones son, no, no pueden contar por nuestra parte. Las frutas de aclaraciones son para clarificar algo que no está claro o agregar algo que omitimos respaldar o reforzar. En este caso no sería para dejarse de efectuar algo que ya se ha articulado y publicado en las bases, que ya se ha hecho un hecho notorio desde el momento que fue publicado. Entonces, no lo vamos a dejar sin efecto. ¿Queda aclarado esto? Que sigue vigente lo establecido en el punto 4.5 y la obligación no queda sin efecto. ¿Descripción de servicio, valores, inciso, ¿sería civil? Responsabilidad civil. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea negativa, se solicita probablemente a la convocante, nos detalle que se refieren cada uno de los puntos donde solicita diferentes sumas aseguradas para la cobertura de este viajero. Favor es anunciarse al respecto. Se aclara que la condición que deberá considerarse para la cobertura de la compañía civil viajero es de estipulada en el punto número 5, coincidiendo una suma asegurada de 2.560 a 1 por cada pasajero. Sigue. La cobertura de la responsabilidad civil pasajero se requiere para todos los vehículos de transporte de personal con los que cuenta el H24. Información que se encuentra en el nuevo listado entregado a los visitantes en este acto mediante formato de listo por parte. Ya tiene la información en el símbolo. Coberturas adicionales y o condiciones especiales del punto 15. Se hace el conocimiento de la convocante que este punto sólo aplica siempre y cuando esto sea por consecuencia de un accidente vial y no por infracciones de tránsito o cualquier otro tipo de delito. Y por más o menos una asegurada máxima de 30 o más para la liberación del médico. Por favor, de contarse al respecto. Estamos de acuerdo con lo que ustedes están mencionando. Sólo ocurre eso. Deberá ser de máxima 100 o más. A ver, pero ellos hablan de 30. Nosotros ya lo estamos haciendo diferente. Pero ustedes sí que es correcta su apreciación. Pero la suma asegurada deberá ser máxima. O sea, es parcialmente correcta la apreciación. Nada más en el sentido... Para la próxima necesito que realicemos previo la respuesta. ¿No? Que ellos también la aprecian. La cobertura de la responsabilidad civil. Es correcta su apreciación. Toda la suma asegurada deberá ser máxima de 100 o más. ¿Están de acuerdo? Como mínimo 30, entonces. Máximo 0 o más. ¿Sí sería en ese sentido, Ricardo? ¿Cómo los establecen las bases? No, no. Yo no sería muy mínimo. Si es menos de 30, igual tendría que cubrir. A ver. No hay que cubrir todo lo que está. Estamos haciendo el máximo. A ver. La cobertura de responsabilidad civil. Pasajero. Se requiere para todos los vehículos de otros procesos personales. Con lo que cuenta el 24º Ayuntamiento. Información que se encuentra en el nuevo listado. Sí, pero la pregunta es. ¿Se hace de conocimiento de la convocante que este punto solo aplicará siempre y cuando esto sea por consecuencia de un accidente vial? Y no por infracción de tránsito o cualquier otro tipo de... Entonces lo que necesitamos es que lo que se cubra sea de... La suma asegurada máxima que sea de 100 nubes. Sin piso. Sí, sin límites. Adelante. Para que no se nos... Vamos a ver el entendimiento. El PASC dice punto número 15. Sí. Entonces el punto número 15 aquí en las bases se refiere a... Dice, la aseguradora deberá cubrir los gastos por concepto de arrastres y almancedramiento de vehículos en todos los casos. A eso se refiere el punto 5. Entonces los 30 o más, lo que dice la aseguradora que te lo presento, dice, oye, esto te los voy a cubrir nada más por un accidente, porque si es una falta de tránsito, por ejemplo, pues no te lo voy a cubrir. Bueno, eso sí nos quedó claro. Y la otra dice, y esto te lo voy a cubrir hasta 30 o más. Ahí está la clave, ¿no? No, lo que estamos pidiendo nosotros es que nos lo cubra hasta, por cierto. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Sí, por cierto. Pero se refiere a eso, o sea, las tres. Sí, en ese sentido sería nada más modificar las rotinas de los 30 por ciento. Sí, perfecto. Punto número 17. Se solicita probablemente a la convocante indicar qué documento oficial entregará para el pago de las negociaciones, toda vez que por instituciones de la Secretaría de Hacienda, los documentos de propiedad que se requieren para la negociación de una pérdida total son de manera iniciativa, manual y limitativa, factura de origen, facturas consecutivas, las secuencias del documento, favore pronunciarse al respecto. Respuesta. Ahora, por favor, apegarse a los establecimientos de la licitación. Le pido a mi secretaria técnica o Armando, ¿quién tiene la respuesta? ¿Cuál sería lo que nos vamos a pegar? Ralentícenlo bien para que quede aceptado. Se determinarán y se pagarán como pérdida total vehículos robados y localizados en Estados Unidos y América, sin excepción alguna, para lo cual la aseguradora deberá de contar con una cobertura de asistencia vial de hasta 350 dólares por evento. Entonces, en ese sentido, nos vamos a pegar, ¿no? ¿Aclarado? Bases, coberturas adicionales, punto 22. Solicito amablemente al convocante ver la posibilidad de ofertar la siguiente cláusula de igual a 65%. ¿Cuál es una explicación técnica? Allí no sé. ¿Va a volver a pronunciarse al respecto? No se acepta su propuesta. ¿Va a volver a pegarse a los establecidos en la base de licitación? ¿Cómo es la base de licitación? 22. La aseguradora deberá otorgar la cláusula de dividendos condicionando a los resultados de siniestralidad de la fóliza. Esto es, que de manera de mantener un bajo nivel de siniestralidad, la compañía otorgará un bono de compensación a favor del asegurado, la cual reduciría el gasto presupuestado de acuerdo con la siguiente fórmula, dividiendo igual al 70%, entre paréntesis, PNTP, prima neta, nada para... Gracias. ...-S... O menos siniestros ocurridos. Ok. Pues es que ahí está establecido en las bases. Repito, esta junta es nada más para aclarar lo que es confuso, no para modificar lo establecido en las bases. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Aquí es para cubrir los vacíos que hayamos tenido o algo que no estuviera incluido. O sea, si aquí ya está incluido y ya está especificado, ya no hay razón de ser para modificar. Coberturas adicionales, punto 22, en el alcance de la pregunta anterior y en caso de que su respuesta sea negativa, se solicita amablemente a la convocante extender la aplicación con un ejemplo numérico de cómo se va a realizar el cálculo del dividendo. Esto con el fin de que mi solicitada tenga clara la forma de cuantificar y poder realizar el registro de generación de las reservas correspondientes. Por favor desconocerse al respecto, por favor despegarse a los establecidos en las bases de la licenciación. Yo creo que ahí está clara la fórmula que debemos hacer. ¿Quieres agregar algo, Ricardo? No, que ya hay una. ¿Coño Rico, algo que hay que invitar? No, muchas gracias. ¿Le ha salido? Ok. Coberturas adicionales, punto 23, solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que en caso de una reclamación de ese tipo, se deberá presentar el acta levantada ante la autoridad correspondiente. Por favor impulsarse al respecto, correcta su apreciación, se presentará el acta ante la autoridad correspondiente. Punto 24, solicitamos amablemente a la convocante nos informe dentro del parque virtual qué tipo de carga transportan sus unidades. Por favor impulsarse, deberá quedar amparada cualquier tipo de carga. Bueno, y es que esto de cualquier tipo de carga, pero sí sería bueno tener una especificación, ¿no? Sí, entonces el enunciativo manda un limitativo. Bueno, entonces aquí la respuesta es, sin límite del tipo de carga. En la clara azul que no vamos a manejar productos explosivos, ni sustancias corrosivas, ni mucho menos cuestiones restringidas o cuestiones de delito. Eso es lo que quiero aclarar, resisten su temor. Nada más, lo demás, pues sí, lo que pasa es que puede haber eventos en las delegaciones, progresistas, entonces no es así, lo que podemos llevar, desde piñatas, comida, juguetes, pero nada prohibido, ni negar, ni peligroso. La 18, si usted está asesorista amablemente a la convocante, nos informe dentro del parque particular cuáles son las unidades que deberán considerar la cobertura de daños por la carga, favor de pronunciarse al respecto. La aseguradora cubrirá los daños a terceros ocasionados por la carga a todo el parque vehicular, propiedad del H-24. En el mismo sentido, se solicita amablemente a la convocante, nos informe desde el parque vehicular cuáles son las unidades a las que debemos considerar el exceso de dimensiones, favor de pronunciarse a todas aquellas unidades que tengan aditamentos, extensiones, adaptaciones que excedan de las dimensiones normales de una unidad similar. Describimos esa en la descripción del parque. Punto 32. Se solicita amablemente a la convocante, nos indique si el valor convenido referido para el mindaje, 24 unidades, se le puede aplicar un porcentaje de depreciación a razón del 10% por año. O se deberá considerar tal cual el valor que nos compartan en relación del parque vehicular, favor de pronunciarse. No se acepta su propuesta, deberá apagarse restablecido en base de licitación. Nuevamente les pido, ¿qué dicen las bases? Se requiere para 24 unidades, según se describe en el listado a punto, cobertura para el blindaje tanto para daños materiales como para robo total. En dicho listado se especifica el valor convenido para este concepto. Punto 36. Se solicita amablemente a la convocante, que las unidades consideradas como tipo de contratistas o maquinaria pesada, se puedan asegurar en una partida adicional, todas las que dichas unidades no corresponden al ramo de auto. Ahora, pegarse a lo establecido en las bases de la licitación. Punto 36. La suma asegurada de responsabilidad civil amparará a las retroexcavadoras en tránsito por calles, carreteras y caminos vecinales y o de igual forma la aseguradora deberá amparar la responsabilidad civil cuando éstas se encuentren trabajando en los predios y o áreas de obras. En el alcance de la pregunta anterior, en caso de que su respuesta sea negativa o bien que debamos apegarnos a bases, solicitamos amablemente a la convocante la posibilidad de asegurar estas unidades únicamente en cobertura de la licitación civil y sin la cobertura de asistencia abierta. Por favor, pegarse a lo establecido en las bases. Nos piden las dos coberturas. Así es. Así lo vamos a pegar, así se está solicitando. Se solicitó amablemente la convocante a crear si el fondo indicado en este punto es adicional al solicitado en el punto 16 de las presentes bases. Efectivamente, dicho punto es adicional al establecido en el punto 16 en esta base. Coberturas adicionales y o condición especial. Punto 39. Se solicitó amablemente la convocante que nos confirme que requiere la cobertura de robo parcial para todas las unidades con cobertura amplia. Asimismo, esta cobertura excluye las unidades tipo motocicletas y remolques. Tiene un deducible del 5% de valor de la pérdida parcial y solo cubre las partes que estén fijas al chasis de la unidad, excluyendo los contenidos o perteneces personales. Por favor, el proceso al respecto deberá pegarse las parecidas autoridades. 39. La aseguradora deberá cubrir el robo parcial para unidades en cobertura amplia. 40. Se solicita amablemente la convocante que nos indique si se deberán considerar los notos indicados por cada uno de los conceptos o se podrán aplicar un porcentaje de depreciación razones de 10% por año a cada uno de estos. Para pronunciarse, deberá pagarse a los parecidos naturales del anterior. Se solicita amablemente la convocante que lo indicado como equipo especial se pueda asegurar en una partida adicional, toda vez que lo descrito en este punto se refiere a contenidos y no corresponde al ramo de autos. Deberá pegarse a los parecidos. ¿Hay que sacarla? Se solicita amablemente la convocante que nos confirme el número de unidades a cotizar por ahora pronunciar al respecto. La cantidad es con base en la información que se aporta en el nuevo listado. He entregado a la licitante en este acto mediante el formato de discopo 4, así como en relación con las unidades blindadas. ¿Tenemos el número exacto? 2.235. Gracias. 2.235. Perfecto. Se solicita amablemente la convocante a indicar en el archivo del parque vehicular el uso de cada unidad normal, carga, patrulla y emergencia. Después se deberá pegarse a los establecidos en las bases de licitación y a la información que nos solicita en el Estado que en este acto se proporciona a cada uno de los visitantes mediante este comparto. o sea, ¿ya tú tienes la información? Sí, sí, recargar, sí, 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 adquiere esa información, pero es parte de la tarifa del parque vehicular el uso de cada uno de los visitantes. Sí, por ejemplo, en el Estado no sabemos si son patrullas o no tienen, si son ambulantes, si son víctimas o recargas. Entonces, en el listo actualizado ya viene el uso de la unidad perfecta. Se solicita amablemente la convocante, nos indique desde el parque vehicular las unidades que cuentan con adaptaciones de equipo especial, así como mencionar el valor que debemos conciar, esto con el fin de poder otorgar coberturas, daños materiales y luego tocar. La aseguradora deberá aceptar que queda amparada. todo el parque vehicular aun cuando transiten en caminos de... La aseguradora deberá aceptar que queda amparada todo el parque vehicular aun cuando transiten. A la pregunta que se refiere es que en el listado que se le dieron no saben si es de uso administrativo o de uso administrativo. Esa es la pregunta que se refiere. Esa es la pregunta que se refiere. Se solicita amablemente la convocante, nos indique desde el parque vehicular las unidades que cuentan con adaptaciones de equipo especial. Asimismo, mencionar el valor que debemos considerar, esto con el fin de poder otorgar cobertura de daños materiales y luego tratar. Aquí nomas los sindicatos, si lo indican en el listado, ¿cuáles tienen adaptaciones? El equipo de balizaje, torres, corretas, corretas, corretas... ¿Ya viene el listado? ¿Ya viene el listado? ¿Ya viene el listado? En la plencha, ya viene el listado con el monto de la sindicato. Gracias, Ricardo. En el caso de la pregunta anterior, si solicita amablemente la convocante nos indique si será posible aplicar un porcentaje de depreciación a las unidades de un ciento por año a dicha suma, favor, la imponencia se respeta. Deberá pegarse a los congresos de la licitación. el parque vehicular nos confirme que en caso de aplicar únicamente debemos considerar los valores declarados en el parque vehicular por concepto de adaptación y química o sea, las unidades que no cuenten con dichos valores estarán consideradas solo para que se pueda llegar a la situación deberán pegarse a lo establecido en las bases de licencia en las bases de licencia se solicita amablemente a la convocante del listado de unidades el tema de las unidades blindadas ya que al no tener ningún dato objetivo no se puede considerar en la cotización o reconocerse en la especie se hace la aclaración que la información relacionada con las unidades blindadas se les entregará indicando tipo, línea, modelo posteriormente se posicionará para la empresa a la cual se le adjudique el contrato los datos pendientes para que se elabore el endoso correspondiente de alta debilidad por motivos seguros información reservada ¿Alguna otra duda para la empresa ¿Queda aclarado? ¿Queda aclarado? Sí, no, me queda otra duda no sé si podría aclarar Adelante Es con el nacional punto 16 El punto 16 en la letra dice la aseguradora deberá destinar la cantidad de 150 mil pesos por el nacional para cubrir los pagos por mérito de reparaciones de parque vehicular cuando hablamos de mérito se refiere básicamente a las llantas cuando hay un siniestro y sale dañado una llanta la aseguradora lo que hace es que les cambia nada más la llanta les pone una nueva como ustedes ya traen una usada les cobra un demérito un uso entonces quería nada más confirmar si esta cantidad se refiere única y exclusivamente a ese demérito o a otros conceptos La aseguradora deberá destinar la cantidad de 150 mil pesos para cubrir los pagos por demérito en las reparaciones del parque vehicular efectivamente no nada más una llanta porque las baterías se refiere en este tipo de circunstancias entonces deberán de tener ese recurso para hacer la construcción de mérito que sea variable llantas baterías y no 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 esta pregunta obviamente la respuesta no nada más para cuáles no para todos y no dice aquí nada no nada más va a ser como para llantas tiene que ser para todo aquello que la quiera aplicar un demérito y para eso es el mundo precisamente para evitar el demérito que diga la licitante si la vigencia de la pólisis a partir de las dos horas del día 31 de mayo de 2018 hasta las dos horas del día 31 de mayo de 2023 su apreciación es correcta la cual se establece en la descripción de servicios solicitados conforme a la base de licitación que diga a la licitante si es posible mover la fecha de entrega de las propuestas en virtud de que el archivo contenido en el CD que nos ha proporcionado al momento de la compra de bases no contiene la información completa para poder productivizar oportunamente la presente licitación ya que carece del tipo de uso de las medidas no describe a qué dependencias pertenece cada unidad por lo que la celebración de la Junta de Relaciones solo dispondremos de dos días para la elaboración de la propuesta favor de apegarse a lo establecido en las bases que diga a la licitante si el total de unidades aseguradas de dos mil doscientos de cinco unidades su apreciación es correcta la cual se establece en la descripción del servicio solicitado conforme a las bases de licitación podría señalar al licitante el uso de cada una de las unidades ya que en la base de datos proporcionados no señale cuáles unidades son de autocargas o de transporte personal siendo este un factor determinante para elaborar la persona se agrega al nuevo listado junto el uso de cada una de las unidades el listado que hace el cual es proporcionado en este acto podría señalar el licitante en caso de las unidades de carga el tipo de la misma deberá quedar amparada cualquier tipo de carga ya lo dijimos y no va a ser ni legal ni prohibido ni de tipo peligroso podría señalar la licitante a qué dependencia de cada una de las unidades de respuesta va a volver a pegarse al apartado de tipo de uso conforme al nuevo listado proporcionado mediante disco compacto podría señalar por favor la licitación la descripción de las 23 unidades blindadas y asimismo los valores de blindaje asegurar ya que el archivo con la base de datos del parque virtual carece de dicha información y es determinante para establecer el valor se hace la aclaración que la información relacionada con las unidades blindadas se le entregará relación indicando tipo línea y modelo posteriormente se proporcionará a la empresa a la cual se le adjudica el contrato los datos pendientes para que se elaboren los correspondientes con propuestas de seguridad podría la licitante por favor hacer la aclaración al respecto a la pregunta anterior ya que el número número 24 del apartado 3 de coberturas adicionales y condiciones especiales señala que son 24 unidades en amplia y con cobertura de robo y en un apartado de las bases de licitación señalan que son 23 amplias blindadas con robo y solo una blindada sin robo después se hace la aclaración que la cobertura requerida para las unidades blindadas son 23 amplias blindadas y solo una blindada sin robo podría señalar al licitante en lo referente al número 8 del punto 3 relativo a las coberturas adicionales y o condiciones especiales se acepta que las unidades de nueva adquisición queden aseguradas a partir de que se haga la solicitud mediante oficio incluya la restricción de dichas unidades respuesta no se acepta su propuesta se hace la aclaración del medio de entrega de la restricción de las unidades y la restricción de las coberturas de nueva adquisición será mediante el horror electrónico ok podría señalar al licitante que unidades requieren la cobertura de responsabilidad civil pasajero y con cuáritas pólizas o asientos cuenta cada unidad ya que es determinante para establecer valor oferta favor de pegarse al apartado de tipo de uso del nuevo listado que se entrega en este acto mediante disco compacto cada uno de los licitantes se aclara que no debería existir un límite de personas para esta cobertura eso ya lo aclaramos en las preguntas anteriores que se pronuncie a la licitante si está de acuerdo que debemos favorecidos con la asignación de la licitación las unidades limitadas generarán prima adicional no se aceptó su propuesta a favor de apegarse aquí porque así es bueno básicamente ya serían todas algo más si quieren agregar respecto a esas preguntas en una pregunta anterior señalan que declararán valores y aceptarán en dos con el costo adicional creo que va en relación con esta pregunta al señalar el valor hasta el final una vez adjudicado se va a elevar el valor de la pena el valor de la pena porque ya está muy central popular que ya ven el tipo de brindaje y todas las demás informaciones efectivamente va a haber una actualización específicamente de los milagros de los milagros para un comentario no hay ningún comentario respecto consejería pública transparencia solamente a los proveedores comentarles que se va a ser pública la información RFC domicilio correo electrónico y demás información va a estar en la plataforma nacional de transparencia y también este cuando hay solicitudes de información va a ser expuesta también la información que ustedes proben ahí el dictamen o el comentario entonces por esto ya hay un poco ocurrido lo que sucede es que hubo una modificación en cuanto al horario de apertura de sobres de seguros de la póliza de seguros quedando de la siguiente manera el evento de apertura de sobres técnicos y económicos de la presente licitación se llevará a cabo en la sala de cuentas de la Secretaría Municipal del año 24º Ayuntamiento de Tijuana Baja California el día miércoles 11 de mayo del 2022 en punto de las 14 horas por lo que en este acto se les notifica a los proveedores participantes para su conocimiento y existencia una vez leía las preguntas y las respuestas ante el Comité de Adquisiciones por visitantes participantes se hace en el conocimiento de los presentes que de acuerdo a los que reciben el artículo 26 del Reglamento de Adquisiciones contra Estación de Servicios y Arreglamentos para el municipio de Tijuana Baja California en este acto se hace la modificación a la base de la presente licitación en el sentido que ya se lo echó ¿Ya sería todo? Bueno ahora sí damos por contigo ¿Pasamos al siguiente tema? Gracias Gracias ¿Pasamos al segundo punto? Buenos días ¿Pasamos al segundo punto? ¿Pasamos al segundo punto? ABQ ABQ 2022 LF-005 dirigencia que tendrá como identificativo responder los cuestionamientos sobre el contenido de los anuncios realizados por los corredores participantes en relación al contenido y alcance de la licitación pública que nos ocupa relativa a la adquisición de lubricantes aditivos y grasas para el parque vincular de la dirección de servicios públicos municipales del archivo 24 de diciembre del Tijuana en el territorio es un punto Gracias Quiero hacer constar la presencia del licenciado Álvaro Cúrmeda Ramos nuestro director de servicios generales acompañado del licenciado Oliver Escobar ¿Cómo estamos? Buenos días Muchas gracias Nada más comentar Secretaria técnica ¿Ya nos cuenta si tenemos preguntas para este tema? No, no, preguntas ¿Cuántos se registraron? Uno que fue lo único participante en esta licitación Entonces lo consideramos como participante único ¿Eso es lo que adquirió lo más? Así es Perfecto Entonces siguiendo así no hay ningún punto que tratar nomás dejar asentado como siempre lo digo lo que hemos preguntado se considera admitido ya no habría variantes ni nada y nos apegaríamos a lo que se ha establecido en las bases Bueno Gracias ¿Alguna observación? ¿Comentarios sobre esta situación? ¿Sindicatura? Ningún comentario ¿Pensejería? No ¿Pensejería? No señor Todavía ¿Pensejería? Sin comentario ¿Por parte de la Comisión de Hacienda? Sin comentario Gracias Entonces ¿Pasaríamos al siguiente? Claro que sí Gracias licenciado No se va a ocupar de su presencia Tengo entendido El tema que sigue de ello ¿verdad? Sí Pues continuamos en la mesa Adelante Ok Adq 2022 LP 006 Estamos antes de Nos vemos muy rápido Bueno ¿Quieren hacer un proceso? Para que Vamos a declarar De acercar un receso Si están de acuerdo Entonces nos vamos aquí a las 12 Y les agradezco Presencia Entonces acá recesamos estos trabajos Ya nomás nos lo integraríamos Sin tener que hacer protocolo de pase de lista Ni nada Gracias Correcto De acercar un recomo ¿Viste? Has Se Se Hemos Nos